El fulgurante ascenso de Constanza, Coti, Romero al estrellato comenzó con su deslumbrante participación en Gran Hermano 2022. Aunque no llegó a las etapas finales de este famoso concurso, su enfoque estratégico le otorgó un lugar destacado en el recuerdo de los seguidores del programa. Más allá de las intrigas de la competencia, dentro de las paredes de la casa más célebre de Argentina, Coti Romero halló algo más que el codiciado premio. En efecto, la joven Correntina entrelazó su destino con el de Alexis, Conejo, Quiroga, forjando una historia de amor que cautivó a las audiencias. Su vínculo trascendió las cámaras, evolucionando en una relación sólida. Sin embargo, como en un relato cargado de giros inesperados, el romance que parecía indestructible sufrió desgastes a lo largo de los meses. La separación, anunciada en pleno junio, marcó un punto de inflexión en la vida de Coti. A partir de ese momento, la modelo se embarcó en una travesía de autodescubrimiento y superación, lidiando con los desafíos que conlleva la exposición mediática y enfrentando obstáculos relacionados con su salud mental. Casi dos meses después de la disolución de su relación con el Conejo, Coti Romero parece estar abriendo un nuevo capítulo en su vida amorosa. Los rumores han cobrado fuerza, sugiriendo que una figura icónica del periodismo deportivo ha cruzado su camino. Este hombre, cuyo nombre resuena en las mentes de los aficionados al deporte, alcanzó su punto máximo de popularidad durante el emocionante Mundial de Qatar 2022. Gastón Edul, un nombre que despierta interés y curiosidad, es el protagonista en cuestión. El supuesto acercamiento entre la influencer y el reportero, digno de los titulares más jugosos, fue destapado por la incansable panelista de LAM, Janina La Torre. La revelación se produjo en las ondas del programa que conduce el inigualable Ángel de Brito, en la pantalla de América TV. Con un tono que mezcla suspense y expectativa, Janina desveló, él le habría mandado mensajes a la ex concursante por privado. Las piezas del rompecabezas se acomodan con intrigante precisión. Parece que Coti Romero, cuya pasión por el fútbol y lealtad a River Plate se reflejan en cada rincón de sus redes sociales, ha despertado el interés del reconocido periodista. La conexión se profundizó cuando la ex concursante aceptó participar en un apasionante ping-pong futbolero, poniendo de manifiesto su conocimiento y entusiasmo por el deporte rey. Janina La Torre, siempre avisora, insinuó que Coti está abierta a todo. Este comentario agrega un toque de misterio y posibilidades infinitas al panorama. ¿Estamos ante el nacimiento de un nuevo romance, que promete llenar las páginas de los diarios y las conversaciones en los cafés? La historia de Coti Romero, tejida con valentía y determinación, continúa evolucionando. Su viaje desde las luces de gran hermano hasta los titulares de los medios refleja su poder de adaptación y resiliencia. Ahora, en el cruce entre su pasado y el incierto futuro, la joven enfrenta un nuevo desafío en el campo del amor. Las especulaciones y el suspenso rodean este intrigante capítulo, lleno de posibilidades y promesas. ¿Qué aventuras y sorpresas aguardan a Coti en este nuevo capítulo de su historia? Sólo el tiempo revelará los secretos que se ocultan en el corazón de esta narrativa en constante evolución.